No, porque el Barça se equivocó, pero siempre habrá que hablar de ocasión perdida para el Real Madrid. En Balaídos el Celta utilizó como mejor virtud el orden, con natural reparto de funciones para que cada hombre hiciese lo que mejor domina. Y en contraposición el Real Madrid tuvo su mayor defecto en el desajuste. Michel hacía de milla, Villarroya de Michel, Ramis de Rocha, y así fueron incapaces de llevar el peso de la creatividad y en consecuencia el control del partido. Este correspondió al equipo gallego, que aunque dispuso de esas oportunidades de salva, vería como en una puerilación del mencionado jugador céltico se le desbarataban sus buenos propósitos. El agarrón a Rocha dentro del área era justamente sancionado con penalti por un reiteradamente protestado González Leque. Michel, aún con la amarga sensación de su fallo frente a los de Vallecas hace siete días, asumió el riesgo de poner por delante a su equipo en el marcador y lo hizo acertadamente al batir a un inédito Villanueva. A partir de ahí Goodell asomó más que de costumbre sus condiciones de finalizador, pero su primer intento lo neutralizó Buyo en esa acrobacia. Y la siguiente posibilidad la autoanuló el propio Servio al no lograr el control de un balón que sí atrapó el guardameta gallego. Sin embargo, rebasado el tiempo reglamentado para la primera mitad, Goodell, aprovechando un fallo de Ramis, conseguiría batir al metamadridista, con ese espléndido lanzamiento que hacía justicia a los méritos adquiridos por el equipo local. Goodell, en su ejecución, perdía la bota, pero encontraba su espacio natural, el gol que vemos repetido. Con esa acción me salió bien, marco un gol, por eso soy 6-8. Creo que nos quedan cinco partidos y creo que puedo, y pienso y espero que pueda marcar 10 goles. Sería una buena cifra para alegrar la pestaña de los seguidores vigueses poco habituados al gol esta campaña en Balaidos. Y en verdad que a lo largo de la misma el Celta dispuso de extraordinarias ocasiones, pero como en este encuentro, el desaprovechamiento de sus acciones ofensivas se ha convertido en una constante. Aunque el Madrid subió el tono en la segunda parte, sus aproximaciones al área céltica fueron contadísimas, alguna como esta con visos de polémica. Zamorano se libra de Salinas, pero en su pugna con Otero exagera la caída y su reclamación es desoída por el árbitro. Vlado Gudel, una vez reencontrado con el gol, buscó una nueva anotación, pero Rocha en su oportuno corte se la negó. Tampoco encontró soluciones Villarroya a su incursión por banda derecha. Su lanzamiento apenas inquietó a Villanueva. Ante tanta cicatería atacante, Floro releva a un diluido butragueño a quien habían tocado las narices, por Sneijder. Pero antes de que el argentino diera un susto a los célticos, estos ponían tímidamente en aprietos a los madridistas con ese cabezazo de Rakovic. Y como colectivamente no inquietaban, Sneijder se decidió por la acción individual que culminó con ese lanzamiento a la madera. El tiempo se agotaba y el Celta, aunque había sembrado bastante a lo largo del partido y seguía desgranando opciones, no lograría obtener todos los frutos del triunfo. Mientras, el Real Madrid dejaba su campo a barbecho en Balaidos, sin apenas gastar nada en la siembra, arrancaba una buena cosecha y se hacía con un punto silvestre, que puede resultar clave para el desenlace de la liga. Es un punto que nos sabe de maravilla.